Leli 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 Quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, sabes que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita, una dosis de belleza con dinamita. Atractiva como la reina, rodita toda la noche perrie, con la mano en la pared, y no sé qué pasó conmigo después, creo que el trago se va a hacer. Y no sé de que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza, y hoy te quiero solo a ti. Quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, sabes que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. No me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. No me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso No me acuerdo, no me acuerdo 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 ¡Suscríbete al canal!